Yo creo que él tampoco. Lo que es cierto es que este chico lleva mucho, mucho tiempo entrenando. Es un canario de Santa Cruz, de Tenerife, y llevan dos años, la verdad es que a fondo, a fondo, a fondo. Es decir, que era una discapacidad visual degenerativa y, anteriormente, cuatro años antes, había participado como S12. Una discapacidad más moderada y ahora participa con ciegos totales. ¡Ahí lo tenemos! Aquí tenemos, con su entrenador, José Luis Guadalupe. Bueno, y para los que no nos hayan visto antes, que sepan que el palo sirve para marcarles el punto exacto donde está la pared. Una brazada, dos brazadas antes, depende de quién lo prefiere de una manera o de otra. Tanto calcular la llegada como los virajes. Este es Bradley Snyder, Marine, de los Estados Unidos, que perdió la vista el año pasado. Venía aquí a participar y ha conseguido dos medallas. Oro en 100 libres y plata en el 50 libres. Era ya nadador antes del accidente, por supuesto. No ha conseguido esto en un año. Lo que sí es sorprendente es la capacidad de adaptación a este tipo de pruebas sin nada de visión. Sí, sí. Ha pasado de no tener problemas ninguno de visión a ser absolutamente ciego. Este que estamos viendo es Yang Bozun, que fue el campeón olímpico en Pekín, campeón paralímpico en Pekín, campeón del mundo en Eindhoven. Y aquí ha ganado ya el duro en 50 libres y la plata en los 100 libres. Este es el japonés de 37 años, Kawai. Dmitry Zerevsky, que fue bronce en esta prueba, en los campeonatos del mundo que se disputaron en Eindhoven. Tiene 19 años. Y aquí llega el tercer ucraniano, Mashenko. Tres ucranianos en la final, de 100 espaldas. Cada vez son más. Ya hubo muchísimos ucranianos en los últimos campeonatos de Europa. Ese 11. Y el canadiense, calle 8, Ganovan, Tresday. Tiene 28 años. Y vean cómo les tienen que acompañar hasta el mismo trampolín de salida. Impresionó Jan Bosun porque cuando consiguió el oro en los 50 libres, en esa prueba en la que Namet, Namet consiguió el bronce, hizo récord del mundo y estuvo muy por encima de los demás. Parte con la mejor marca de las series de esta mañana, 1'8'92. Recuerden, 100 metros de espalda, categoría S11 para ciegos totales. Ahí está Israel, colocado en la parte superior de la pantalla. Borro blanco. Se ha lanzado la prueba, el más rápido ha sido por la calle 5, el japonés Kabay. También buen inicio para Víctor Smirnoff, que va por la calle 3. Fue oro en Atenas. Y también en los últimos mundiales. Va también muy bien por la calle 6, Dimitro Zalewski. Muy rápido la calle 6. Ahí va a doblar Israel también. Pasa en sexta posición Israel. 34-38. La primera posición es para Dimitro Zalewski, que va por la calle 6. Está progresando ya el chino Yang Bozun. Y ahí ha ganado dos medallas. Yang Bozun luchando por el oro con Dimitro Zalewski. Aparece por la calle 3, Víctor Smirnoff, parte superior de las imágenes. Muy bien Israel, que va a acabar quinto. Va a acabar quinto. La primera posición para Zalewski. 1-0-7-81. La segunda posición para Yang y la tercera para Smirnoff. 1-11-58 Israel. Volvió a mejorar el tiempo de la mañana Israel. Y un quinto puesto cuando no pensaba ni estar en la final. Exactamente. Lo contaba esta mañana. Y dice, si es que he hecho casi el mismo tiempo de que cuando veía más. Con todo lo que supone la adaptación, a no ver nada y a trabajar todo eso que suponen las llegadas en pared. Los virajes. Los virajes. Los virajes. Vamos. Bueno, pues el oro ha sido para Dimitro Zalewski. Estaba encantado esta mañana Israel. Y ahora estará aún más contento. Yang Bozun. Tercera medalla para él. Llevaba el oro en los 50 libres. Una prueba en la que hizo récord del mundo. La plata en los 100 libres. Y ahora la plata también en los 100 espalda. Decide Yang Bozun, que era el vigente campeón. Vigente campeón paralímpico. Y que mantiene su récord. 1-07-74. Se ha quedado a 7 centésimas, Zalewski. Del récord de Yang Bozun. Tremendo final. De Zalewski. Bueno, el favorito era Yang. Estaba claro. Se ha quedado Yang con 1-08. A 26 centésimas del oro. El bronce ha sido para Smirnoff. 1-08-22. Se ha quedado a 15 centésimas. Y bueno, ya están viendo ustedes en estas pruebas. Se deciden en centésimas. Cada vez más pruebas se deciden en centésimas. Entre el primero y el tercero ha habido 41 centésimas. Bueno, pues un quinto puesto para Israel Oliver. Esto le tiene que dar muchísima moral. Y quizás para preparar incluso mejor esta prueba. La verdad es que sí. Él venía con la idea o viene, sigue pensando, en el 400 libres. Pero ha hecho una fantástica carrera, desde luego. Y salir de esta prueba quinto con un diploma olímpico, bueno, como unas castañuelas. Nos vamos a la prueba de los 100 metros de espalda. Esta misma categoría para ciegas totales S11. Aquí vamos a ver, entre otras, a Cecilia Camelini. Que lleva ya dos oros aquí en Londres. En las dos pruebas en las que había conseguido una plata. Empezamos.